vengan todos muy buenas tardes mis queridísimos suscriptores ando hasta aquí buscando a doña josefa entregándole un medicamento que ustedes ya vieron en el video anterior cuando llevamos en la mañana a doña josefa y entonces ahorita cumpliendo con el deber verdad y también con lo que dios nos manda a hacer sirviéndole al prójimo vengo a entregarle el medicamento yo quiero con mucho gusto que ustedes me acompañen mis amores hermosos vamos a ir a hablar con doña josefa y le vamos a entregar el medicamento para que ella ya empiece a tomar pues como pueden ver mis amores hermosos de que nos entramos ya a la casa porque ya está lloviendo ya empezó a llovizar y veníamos en una mototaxi entonces le dije a mi camarógrafo que entráramos rapidito para que no nos mojáramos vamos doña santa con permiso que manda no descansa de sentarse no descansa de sentarse así está bueno porque ahí se ve que está más o menos en cambio cuando uno está solo acostado solo acostado pero mejor la deberían de sentar en una silla así plástica como estuvo sentada desde que regresamos ah vaya él se quedó con nosotros afuera porque yo como ya no sabía pero oye él quedó afuera hasta ese ratito es que la entramos y la cambiamos y ahí se quedó acostadita porque ahorita le dije viene la sed no sentame así voy a estar bien esa jajaja no puede la senté luego estaba acostada ah vaya que bueno pero si ya no estaba ahí afuera estaba con nosotros ahí almorzó porque ella siempre aquí comió ay mire pues gracias a dios ahí se empieza a ver que tan solo la llevamos con el doctor el ánimo a ella se le fortaleció verdad porque pongale de que ese es un gran avance que ella psicológicamente verdad con solo ver visitaba al doctor ella se emocionó tanto y se activó ella misma verdad y esperamos y esperamos en dios de que ya con el medicamento sea mucho mejor verdad entonces yo vengo a entregarles el medicamento que mi muchachita hermosa como la de reina de corazones le envió de una vez todo su medicamento verdad bueno pues mis queridísimos suscriptores ya estamos aquí frente a doña Josefa que dice mi muchachita linda como lo es doña Sandra ella me acaba de decir que que doña doña Josefa está feliz de que la llevamos con el doctor tanto que hoy pidió almorzar junto a ellos en la mesa se quedó un buen rato sentada en la silla como vieron ustedes en el video anterior que ellos la entraron sentadita en la silla verdad y ahí se quedó un su rato dice hasta ahorita que la entraron y ella estaba acostadita pero como vine yo entonces mi madre se sentó entonces ahora yo voy con mi gente linda que nos apoya con nuestros enfermos en este caso tenemos a doña Josefa y dándole gracias siempre a nuestro señor primero y después a reina de corazones porque ella envió para la consulta para los viajes y así también para la medicina ahorita doña Sandra les va a explicar ella y yo estuvimos con el doctor verdad y entonces ella les va a explicar que dice en la receta que se compró con esa receta si el medicamento que se compró y como lo va a utilizar verdad entonces explíquenle a mis queridos suscriptores como está el que nada que tengan muy buena tarde pues aquí les voy a explicar como nos dijo el doctor verdad el doctor pues nos recetó lo que es un jabón de avena que con esto voy a tener que bañar a mi mamá y después de bañarla la tengo que secar bien y luego aplicarle lo que es el aceite que también está recetada por el doctor y tiene que ser dos veces al día y enseguida pues le tengo que dar lo que ahí ya empezando con lo que es la medicina que es esto eso es solo es una tableta a las siete de la noche una vez al día eso es lo que nos dijo seguidamente una tabletilla una tabletilla nada más a las siete de la noche a las siete de la noche ahora es este otro eso sí ella lo va a tener que tomar cuatro veces al día que es una tableta pero igual la tengo que sacar en dos y ella tiene que tomar cuatro veces al día tomarse solo la mitad ajá la mitad cuatro veces al día ajá eso es esto muy bien ahora me gusta este también que esto también lo tengo que sacar en cuatro pedazos la pastilla y lo tiene que tomar tres veces al día o sea que uno usa un pedazo cada tiempo de comida cada tiempo de comida tres veces al día y enseguida pues están estas también estas pastillas que son para el dolor eso solo tiene que tomar también uno al día porque aquí dice uno cada doce horas entonces es solamente solo al día ajá muy bien esperando en Dios de que todo esto le caiga muy bien a doña Josefa para que ella sea más feliz verdad y al poder caminar porque así dijo el doctor que primeramente Dios doña Josefa si se le da el medicamento como él dijo entonces probablemente ella va a caminar entonces hay que hacerlo todo con fe en Dios verdad y obedeciendo las órdenes del médico para que eso se lleve a cabo y vamos a gritar triunfo nuevamente porque ya con con doña Josefa al empezar ella a caminar ya van a ser no sé ni cuantos pacientes que el doctor que Diosito primero y el doctor me han levantado me han me han rescatado de la muerte y que ahí andan los señores verdad que que él con su inteligencia que Dios le ha dado ha visto esos casos y me los ha eh levantado de donde ellos están verdad porque ustedes mismos son testigos de que los pacientes que yo le he llevado al doctor Puchica son admirables verdad porque son de admirar tanto por motivo de que ya estaban muy delgaditos ya muy enfermitos ya no caminaban y gracias a Dios ahí anda ahí andan mis muchachitos verdad pues entonces ahora si le voy a hacer cuentas a mi muchachita linda como lo es reina de corazones eh ya dijo el precio de la receta ah bueno entonces primero esperemos que doña doña Sandrita diga el precio eh o sea las facturas que las lea verdad bueno aquí tenemos la primera factura donde se compro jabón el aceite y dos dos clases de medicamento me cuesta pronunciar el nombre si pues pero pero el total de que se gasto fueron trescientos ochenta y seis con dieciocho centavos ajá y en el otro también con la cantidad de trescientos cuarenta y ocho con noventa centavos y pues es esta ajá la que vale trescientos cuarenta y ocho es la más cara y ahora esto esto y de que no nos no nos dieron aquí está ajá esto con esto no nos dieron factura porque es esto lo que compramos ahí mismo ahí estuvimos ahí con el doctor pero tiene el valor de cincuenta cada blister o sea que los dos son cien quexales así es ajá entonces muchísimas gracias doña Sandra bueno entonces en total como se gasto en viaje fueron doscientos quexales este consulta doscientos quexales serían cuatrocientos verdad medicina dije aquí son él son los dos blister que doña Sandra les estaba explicando cien quexales y la otra factura de trescientos cuarenta y nueve que es la la medicina más cara y trescientos cuarenta y ocho la otra medicina con cincuenta centavos hizo un total ah y se le dieron cincuenta quexales a a Eduardo por su combustible porque mi muchachito él va en moto y nosotros en el taxi verdad porque íbamos cabalito verdad doña Sandra iba doña Sandra iba doña Josefa y también la hermana de doña Sandra y yo se hizo un total en gastos de mil doscientos cuarenta y nueve con cincuenta centavos eso fue todo y gracias por su atención prestada les invitamos a que sigan viendo los videos de mamá Geno que le den clic a la campanita y no se les olvide el número de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita como este caso de doña Josefa y también se me pasaba un poquito por alto decirles recordarles verdad de que falta que hacerle unos análisis a doña Josefa y tienen el valor de ochocientos cinco quexales porque desde hoy pasamos preguntando verdad doña Josefa al laboratorio y eso es lo que cobran para sacarle los análisis a doña Josefa entonces si hay muchos suscriptores bellos que tienen un corazonote así de gigante de bondad que puedan apoyar a doña Josefa a nosotros se lo agradeceríamos mucho y Dios los va a bendecir en grande muchas gracias por la atención prestada a este video y no se si usted tiene algunas palabras solamente agradecerles y si que Dios los bendiga y si sigo tocando corazones para que siempre me ayuden para seguir con el tratamiento de mi madre y si que la recompensa pues lo tendrán de Dios y que Dios los bendiga siempre donde quiera que estén gracias doña Sandra por esas palabras tan preciosas que le dio a mis queridísimos suscriptores y hasta una próxima mis amores hermosos adios doña Sandra adios don Emilio adios mamaita doña Josefa Josefa que contigo